¿Cómo te llevas con todas las críticas y con todos esos juicios? ¿Por qué no voy a hacer? Porque me criticas y lo hago peor. Pero hay como mucho juicio, ¿viste? Sobre ciertas figuras, cuando se empezaron a abrir o a diversificar en otras redes o haciendo este tipo de videos que haces vos, como que empezó a haber mucha crítica y mucho juicio. ¿Cómo te llevas con eso? Más allá de ser testarudo, ¿te afecta? ¿Te da igual? Depende, o sea, depende de qué se diga, de qué se hable, cómo se hable. Sí, obviamente, si uno se enfoca en las críticas despiadadas o el maltrato, porque son muchos de eso también, disfrazados de humor. Y sí, te afecta, obvio que te afecta. Después, si se metan con tu familia o tus hijos, re afecta. Lo que también traté de hacer es enfocarme más en las cosas buenas, o sea, en la gente que tira buena onda. Y después sí, ser objetivo. A alguno no le puede gustar o a muchos no le puede gustar. Y está bien que no te guste. Pero fuiste siempre así. No pasa nada que no te guste.